En un operativo en conjunto con la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, se produjo la captura de Alias Tania, quien sería cabecilla de la estructura Adán Izquierdo de las disidencias de las FARC y que estaría involucrada en el asesinato de tres miembros de la Fuerza Pública. En un trabajo articulado, una operación especial entre el GAULA Élite, la Policía Nacional de Colombia, nuestra tercera división del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Fiscalía General de la Nación, en zona rural del municipio de Chachagüí, Nariño, se logra la captura de Alias Tania, cabecilla de comisión, en su momento delgador Adán Izquierdo y actualmente delgador Uriah Rondón. Esta terrorista se les indica del asesinato cobarde del señor subteniente Cristian Calderón, hecho sucedidos en zona rural de Sevilla el pasado septiembre del 2021. De acuerdo con la información de inteligencia de las autoridades, al parecer la mujer había sido trasladada por el Comando Conjunto del Occidente de las Disidencias para dirigir una comisión de la columna Uriah Rondón, que opera en Nariño y al sur del Cauca. De igual forma también del asesinato de dos policías, del grupo de carabineros Restitución de Tierras en zona rural de Tuluá el año pasado, en donde vilmente asesinados a través de una emboscada con grupos terroristas por parte de la Adán Izquierdo, en donde se le sindica y se le vincula directamente con los hechos sucedidos. Ella es investigada y capturada por homicidio agravado concierto para delinquir con fines de homicidio, tráfico y porte de sustancias de estupefacientes y tráfico de armas como tal. Con esto se da un golpe contundente al Gabor Adán Izquierdo, el cual está debilitado ostensiblemente y de igual forma también se debilita. A la Uriah Rondón, de la cual hace parte activa como cabecilla de comisión y mujer de confianza de alias Oscar Barreto, cabecilla de la Uriah Rondón.